Mi nombre es Alberto, ahorita estoy poniendo un poco de carpeta, un pedazo de carpeta en el shelves del Mono Horn este que está aquí. Nosotros hacemos todo ese tipo de trabajos, de carpintería, de hojatería y pintura, fabric glass y pues aquí es toda una reparación de camiones, golpes y todo, Collision Center, es el OCRB en La Palma de Orba Linda.